Las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo, instaleadas, polemistas, seductoras, concursivas, finas, divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, sexismundo! ¡Cuánta variedad! ¡Y por qué no te manzano el orgasmo victoriano! ¡Ay, sexismundo! ¡Cuánta vaginalidad! ¡El orgasmo victoriano se te escapa de la mano! ¡Ay, sexismundo! ¡Y tan macho! ¡Ya no sacas! ¡No me digas que el papel es pura paz! Por lo demás corresponde a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Sólo tu vida de pene y el diván de tus eunucos administra mis funciones compulsivas. ¡Como me duele este mundo, sexismundo! ¡La parálisis! ¡La antiria! ¡La neurosis nos gobierna! ¡Como me duelen los pobres! ¡Como jode la miseria! ¡Por así que lo de menos es la histeria! ¡Las histeria son lo máximo! ¡Las histerias son lo máximo! Son las callas fabulosas, marecharias, amorosas, súper creos, modelados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, serfismundo, cuánta vanidad! ¡Incantilote, más sano, el orgasmo plitoriano! ¡Ay, serfismundo, cuánta vaginalidad! ¡El orgasmo plitoriano se te escapa de la mano! ¡Ay, serfismundo, cuánta, macho! ¡Ya no sé si poner punto final o ponerle punto G!